Sean todos bienvenidos al bonus de Se Fue La Luz. Le vamos a presentar un nuevo tema de Sergio Herrera titulado... Clásico. Cuáltala. Guau. Así la te estoy en tu casa. Buenas noches. Yeah. Clásico como Malibú, caribeño como Celia Cruz, Tito Puente en los timbales, la orquesta, la luz. Tradicional como el Madrid, Barcelona, Como la Nacaona, los remate, caballo en mi zona. Legendario como el Will Smith, sin fin, Siempre es for real como Don King o Mike Tyson en el ring. Mirada al frente, siempre activo, Los folclomas, niggas, y el primer trago es pa' todos los que se han ido. Si a veces ando pensativo, es porque estoy analizando otra letra Pa' alimentar tu oído, de tanta mierda que han oído. Mi intención no es alardearte, es demostrar que el rap aún sigue vivo. En este tema puedo hablarte de sexo y vanidad, de cash money, Y backbone, y perreo, y falsedades, pero no. Yo vine a hablarte un par de verdades, Como hallar conocimiento a través de dificultades, Con el boom, bab, como latidos, ritmos que llegan a tu alma, Demostrando que el rap es vivo. Harold Nieto sabe lo que digo, Cuando se junta el bongo con la caja, Y el hi-ha zona de testigos son, Los ingredientes para un instrumental, Que te hace encogitar, En el silencio de la madrugada, oscuro, Inefable, amor puro, Como en aquella tarde de abril, Que nació mi Esteban Arturo, Porque hago todo esto, te lo juro, Y no pienso dejar de hacerlo, Hasta lograr todo lo que juro, Aunque el camino se vea oscuro, Mi intención es conquistar sus mentes, Hasta llevarlos al futuro, Porque no hay muros que me limiten, Porque estoy creyendo en mí, Y no habrá nada que lo evite, No me transmiten, No compiten, Y si el tiempo se pone en contra, Seré yo mismo quien lo decapite, Llévatelo.